¿Cuál es la primera vez en mi vida que vengo a un acto de estos donde se concede un doctorado honoris causa? Me ha sorprendido la solemnidad, la pompa, el aspecto casi sacramental del acto, pero me parece muy bien que estas cosas se hagan con la solemnidad, porque creo que especialmente en el caso de Nelson Mandela es una figura casi casi religiosa, en el sentido que es un ejemplo moral para tantísima gente en el mundo hoy y siempre. Y para mí poder participar en este acto y dar un discurso de cierto modo representándolo a él, por supuesto que es un gran honor. Nelson Mandela de cerca combina el aire y el porte de un rey con una sencillez campechana. Es una mezcla, una combinación extraordinariamente seductiva. O sea, por su forma de ser, por su forma de caminar, es un rey, pero siempre está haciendo bromas, siempre es como que es consciente de que uno se puede sentir un poco intimidado en la presencia de esta leyenda viva, con lo cual él cuando te conoce por primera vez, siempre como que arranca con una especie de broma para humanizarse, para rebajarse a sí mismo, digamos, a tu nivel de humano, de mortal normal. Y sí, es una persona tremendo, de respetuosa, encantadora, y cuando a la hora de hablar de cosas serias, es muy serio. Y, por ejemplo, si una persona con la que él está hablando sobre un tema que se supone que se había preparado de antemano, esa persona no está informada, se puede poner bastante así enfadado e irritado. O sea, no es que siempre sea así un buen achón simpático, pero ante todo es eso, esa combinación del aspecto regal y su sencillez. Mandela es una persona que es consciente de que él tiene un papel más allá de Sudáfrica. Creo que ahora él ha llegado a entender, pese a que es una persona humilde en el fondo, de que lo que él representa tiene un valor global para toda la humanidad en todos los tiempos. Entonces, un reconocimiento como este, ahora ya que está retirado, que está ya lejos de sus días de gran, de épica, de gloria, estoy seguro que le traerán una gran sonrisa a la cara. Y tiene la sonrisa más bonita del mundo, con lo cual esto se agradece. Mira, escribí mi libro Factor Humano fundamentalmente porque la gran suerte y el gran privilegio en mi vida fue llegar a conocer a Nelson Mandela bastante bien y a informarme muchísimo sobre él, hablando con muchísima gente que lo conoce. Y pensé que tenía una cierta obligación de dejar este testimonio de mi experiencia de Mandela escrito en un libro. Mira, esto de ver en la pantalla, en una película de Clint Eastwood, el libro que escribí, es algo que a una hora pasados varios meses desde el estreno de la película no me lo acabo del todo de creer. Yo cuando tuve la idea de este libro fue, mira, a ver si, ojalá que alguien me lo publique y que lo lean dos o tres personas y ya está. Y bueno, pero pensé que era una historia ejemplar para todo el mundo y el hecho claro de que esta historia ha llegado a tantísima más gente a través de Hollywood de lo que hubiera hecho si se hubiera limitado a mi humilde libro, pues es una gran alegría. Bueno, diría que el mensaje que él, si estuviera aquí, seguro que quisiera enviar a la gente joven es la importancia de la educación, de trabajar duro, de prepararse bien. Pero educación no visto solo como una cuestión de aprender las materias y aprobar exámenes, sino también ser buenas personas. Y yo creo que Mandela es una buenísima persona, en el sentido más simple y elemental de la palabra. Como dije en el discurso que di aquí en esta ceremonia, para mí lo más fantástico de Mandela es la total coherencia que tiene entre los valores que él predica y su actuación en todos los pequeños detalles de la vida. Él predica el respeto, la igualdad, y él es respetuoso con todo el mundo. No importa que sea la reina de Inglaterra que es su gran amiga, o sea la persona que limpia su habitación en el hotel, o el camarero, él siempre demuestra la misma elegancia, cortesía y respeto con todo el mundo. Y yo creo que ese es un mensaje que yo intento aplicar, seguramente con lamentable falta de éxito, pero intento replicarlo en mi vida, y creo que es un ejemplo muy digno de replicar, y que si más gente actuara así, tendríamos un mundo bastante mejor. Muchas gracias, muy amable. Por los dos minutos.